Hemos venido a brindar una capacitación a partir de la ley 27.130 de prevención de suicidio y contar que desde el 10 de septiembre en Mendoza, que es el día de la prevención del suicidio, se presentó el programa provincial de prevención. Entonces nos viene a acompañar para darlo a conocer acá en General Alvear, la licenciada Claudia Mota, que es la referente. Y hemos venido con el equipo de San Rafael, que es de prevención y posvención, conformado por la licenciada Gisela Escudero, Anabel Chávez y Micaela Montola. El Sur viene trabajando hace un montón, que es casi un ejemplo, por así decirlo, de trabajo en esta problemática. Ellos fueron los que empezaron sobre todo con capacitaciones y ahora con este equipo territorial muy importante. Entonces, desde provincia nos hemos estado nutriendo de algunos equipos territoriales de distintos departamentos. Insisto, el del Sur ha sido muy consistente. Y la idea es que cada departamento tenga su equipo territorial para trabajar en esos tres ejes fundamentales. Prevención, asistencia, que tiene que ver que una vez que se detecta la situación de riesgo de vida para sí, se hagan las derivaciones oportunas. Y la posvención, que tal vez es un término que recién ahora se está escuchando en las comunidades, es que cuando ha habido, lamentablemente, un suicidio consumado, es importante acompañar a las personas más próximas, como decían mis compañeras, para transitar el duelo de la mejor manera posible con una situación compleja. Una deuda pendiente que tenemos, no lo del suicidio, sino la salud mental. Tenemos una deuda en salud tremenda porque nos hemos ocupado tanto, tanto, tanto de lo orgánico que la salud mental fue quedando para atrás, para atrás, para atrás. Porque el daño que hizo la pandemia, aparte de los fallecimientos, los hábitos que tuvimos, el daño familiar, hubo un daño psicológico para todos los familiares que es muy difícil de arreglar. Entonces, acá están hablando de suicidio, pero es un todo. Adicción, suicidio, la depresión, la cantidad de chicos deprimidos que hay en el hospital. Hace dos años está funcionando ya un programa propio del hospital, que se llama Cuenta Conmigo, que es nada más para menores de edad, con intento de autolesión. Y, a ver, lo bueno que hemos tenido es la gran adherencia de la familia, que también es fundamental, porque este tipo de patología no lo abordás al paciente solamente, tenés que abordar a toda la familia, a su entorno. La salud mental es un trabajo difícil, es una deuda que tenemos en salud. Lo bueno de esto es que empezaron políticas sanitarias que se van a ocupar del tema.